Saltillo, su historia, su cultura, sus tradiciones, tu ciudad, conócela, quiérela, comentarios de tu amigo Francisco Tobías Hola, soy Francisco Tobías y en esta ocasión te platico que una mañana del año de 1871, el alcalde de esta bella ciudad, señor Jesús Valdés Mejía, recibió una carta de un huésped de la cárcel municipal Dicha misiva contenía una petición sumamente peculiar, la verdad no quiero ni imaginar el rostro de Edil Saltillense al leerla Como pudo haber reaccionado con un gesto de enojo, bien pudo haber sido con uno que expresara risas El remitente cuyo nombre era Guillermo García estuvo en prisión por motivos sin precisar Pero al verse encerrado entre las frías paredes de la prisión, solicitó papel y tinta para dirigirle unas cuantas palabras al alcalde de Saltillo En la carta, saluda de manera muy formal al destinatario y en ella le solicita un custodio para salir a comprar ropa En la misma, pidió que de ser aprobada su petición y apelando a que era un hombre solo y que se encontraba triste por su encierro Le diera la oportunidad de dar una vueltecita por el centro de la ciudad, señalando que de eso dependía su felicidad En esta misma carta, el señor García señalaba que su petición no era tan descarada Ya que siempre y en todo momento iría acompañado por un custodio para que vigilara sus pasos Y así poder garantizar que sus intenciones nunca serían las de escapar El pequeño Saltillo de aquella época seguramente se enteró de dicha solicitud Y sin duda alguna, el señor García, su carta y sus peticiones fueron charla de los saltillenses Guillermo García y su petición tan peculiar nos hacen recordar las anécdotas únicas de nuestro bello Saltillo Un prisionero triste y aburrido, argumentando soledad y desamparo, solicitó permiso para salir de compras Y de paso, probar aunque sea por un instante los aires de la libertad Esta historia es única, y sí, solo aquí, solo aquí en Saltillo podemos contarla ¿Se interesa usted por una esclava trabajadora y honesta? Vendo una por 193 pesos, es de color oscuro, tiene 40 años y es libre de todo impuesto A ella la heredé de mi padre, atentamente el capitán de milicia Felipe Calzado Anuncio publicado en 1805 Gracias por acompañarme, soy tu amigo Francisco Tobías Saltillo, tu ciudad, conócela y quiérela Francisco Tobías te espera en la próxima cápsula